3wp.com LALALALA ¿Por qué no se dicen esta? ¿Dónde está? Te he vendido a ese viejo, te he vendido El chico con el que te salen, esta re fuerte, sabemos que son ríos de ahí, pero ¿vos te acordás los cortes de eso? ¿Te acuerdas de un retro? Si, se me ocurre una idea, ¿qué idea? Se me ocurre una idea, ¿qué idea? Yo sigo un programa, yo siempre tuve el sueño de su programa, así, boludo, así, que se llamaba así, de Chimeto, de la espalda, pero claro, así, que a mí, quiero que la gente se entere de lo que hacemos nosotros acá, porque lo mejor es, todos sabemos y bueno, está bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dale una al camarón. Hola. Hola. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Escuchas? Si es el programa bien copado. Dale. Dale. Dale, que nos saques a hacer lo que somos realmente. Yo soy gay, tengo el estilo. Me gustan los tambores. Me gustan los tambores. Siempre tuve la idea de ser un animador de televisión. Daría bueno que la gente... Bueno, está buena esa idea de que vos decide, que mostrimos los días, el viaje. ¿Cómo lo vamos a llamar? Claro. Para hacer un programa primero tenemos que poner un nombre. Claro. Y ahí nos va a decir de qué se trata el programa, pero sí nos vamos a dar cuenta. Algo chistoso. Claro. Qué sé yo, como los cinco minutos de pausa de la fiesta. El recreo fiestero. Las pausas son cortas, les vamos a llamar así. Igual las horas son pocas, las pausas son cortas. Fiestero es mal. Yo digo fiestero es mal. Bueno. Pará. Que le elijan a gente. Claro. Te elegimos a vos, a ella, a él, a todos ustedes para que elijan. Nosotros. Y para que elijan el nombre de este programa. Hola, hola, hola. No, no, no. Los tres chiflados, no. Bueno, ¿cuántos son acá? Son 17. 18. 18 chiflados. Bueno, vamos a tener más o menos el problema lo que vamos a tener. Viajes exteriores, vamos a tener móviles, entrevistas privadas desde el baño al loco, como a Diego y así a todos, ¿no? Van a conocer todo, lo más íntimo. Lo más íntimo y íntimo. Y las cosas que se hacen en la música, acá antes de entrar. Claro, porque hay cábalas, hay... Depilaciones. Depilaciones antes, pero... Maquillaje. Maquillaje, segurita, así que bueno, se van a enterrar de todo eso. Vamos a mostrar cuando bonsai, cuando bonsai pierde media hora peinando hacer bonsai por bonsai. Vamos a mostrar cuando acariciemos el matafuego. Queda en su barco. Este... Para vos. Que lo estás viendo. Vamos a mostrar. Este es micrófono, esto puede ser micrófono. Claro. Porque machito es que probó y se quedó. Sí. O sea, no nos guardamos nada. En esta sección te mostramos todo. Te mostramos todo, todo lo que tenés que ver, sí, es obvio. Los fiasteros malos. Por ejemplo, cuando es que llega tarde. Ahí me tengo hoyo de tarde, ¿verdad? Pero después dicen, según él, no es culpa de él. Ah, no. Yo había visto algún dinero. Yo tengo un ataque criminal. Vamos a hacer mismo el problema. Bueno, dejamos el matafuego por... Caiga quien caiga. La fiesta, papá. No, caiga quien caiga, no. No, voy a decir que no. No, no, no. ¿Se puso el boludo? No, ya lo hizo él. No, nada. Te le decimos a vos para que nos busquen un hombre. Dale. Pensalo y... Sí, hay un premio grande para todos los que voten. Claro, pero es que sí. Santi, porque si no me decís, ah, esto más gana que no lo voy a mirar más, qué sé yo. Para todos los fiasteros en la web, ¿no? ¿Verdad? Bueno, para todos los fiasteros en la web, no fiasteros también. Pueden visitar la página. Pueden votar por el nombre. Y tendrán un premio, bros. Que nos visiten también, porque hay gente que le enviar. Exactamente. Chicos, chicas. Ambos sexos ambiguos. Es para todos. O sea, la familia. Es para todos. Todos los sexos. Para todos los locos y no locos. Bueno y bueno, después le vamos a estar avisando el premio que van a tener. El regalo es el que fijamos el nombre. Claro. El regalo... Vemos si es una remera o... El regalo queda... No, no, no. Va a ser algo groso. Groso, groso, groso. Vamos a hablar con Luciano para ver. Con Luciano, Gustavo, el encargado, para que nos digan si podemos... Esos que siguen en el lugar de una remera un viaje con nosotros a un lado. Un baile. Que vengan y viajen con nosotros. Y vamos a tener una sección que se va a llamar deportes. Deportes en el recuerdo. Donde los músicos de la fiesta van a jugar a la play. Pero cuando hicimos que hiciste fútbol. Claro. Y también podríamos jugar al fútbol. Para los que no sabíamos jugar a la play. Exactamente. Nosotros somos madera para la play. Vamos a jugar con las dos piernas. Las dos piernas. Claro, el problema es... Bueno, después lo explico en el chile de mi video. No, 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 no. Un video filosófico. Pero bueno. Un beso grande. Esta partida en este momento. Comienza el programa. Miste enacies. Nuestro amor ya se acabó. Como acaba todo fazer. Nuestro amor ya se acabó. Ya no funciona la magia ni la vida irrumina Mejor será que los dos busquemos Otra guarida, otro refugio nuevo